Fueron inaugurados cuatro sedes del Banco del Bienestar en Guasalingo, Xochitlipan, Yagualica y Huejutla, sumándose a las 10 sucursales que ya operan en esas regiones. Para los vecinos de la región huasteca corresponden 400 millones de los más de 3 mil millones que se distribuyen en Hidalgo. Se insistió en ser prudentes con los gastos, ya que por el calendario electoral recibirán el dinero de los bimestres marzo-abril y mayo-junio, y será hasta después de la jornada electoral de junio próximo, cuando reciban el pago del cuarto bimestre. Serán iniciados los trabajos de remodelación de la explanada de la Revolución Mexicana en el centro de Huejutla, para la colocación de un enorme pisal con motivos alusivos a la cultura huasteca, con la colaboración de los creadores Efren Bayad y Carluz Bail Sáenz. Dicho espacio que sufrirá adecuaciones en cuanto a superficie y se colocarán placas sustituyendo el adoquín. ¡Gracias!